Ayer nos quedamos sorprendidos todos con la noticia de la separación musical del dueto Horóscopos de Durango. Pero más allá de lo triste de una separación, existe pues la ilusión de un nuevo comienzo y por eso tenemos en primicia desde Los Ángeles a Marisol Terrazas. Marisol, bienvenida a En Casa con Telemundo en esta oficialmente tu etapa como solista. Fíjate que es mi primera entrevista también, muchísimas gracias por tenerme. Estoy muy contenta, muy emocionada, algo diferente para mí no estar sin Vicky, pero Vicky está en una etapa muy bonita de su vida, de ser mamá, que es mamá, su primer baby. Y ahorita mi baby es el nuevo disco que va a salir, el nuevo corte que va a salir. Qué bonito y en primer lugar gracias por elegir En Casa con Telemundo para esta primicia porque estamos súper contentos de tenerte con nosotros, conocer qué es lo que estás haciendo y también cómo fue que tomaron la decisión de comenzar carrera, en tu caso como solista y en el caso de ella, dedicarse a su rol como madre ahorita. Bueno, fue un poquito medio última hora, ¿verdad Vicky? Estamos disfrutando de ser mamá, no quiere dejar su baby. Este fin de semana fue nuestro último fin de semana. Y dije, ¿sabes qué? Estoy muy contenta por ti porque yo ahorita mi trabajo es ser mamá. Para mí lo más importante y lo primordial es ser mamá. Y como yo ya tengo una hija grande, pues lo mío no es quedarme en casa, lo mío es seguir arriba de los escenarios. Y lo bueno es que tengo el apoyo de mi papá, tengo el apoyo de mi hermana, el apoyo de toda mi familia. Estoy con un equipo increíble, ¿verdad? Y pues mis inicios de solista es hoy. ¿Y verdad? ¿Tenés mi sensación? Sí, 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 totalmente. Sabemos que estás emocionada. Ya es otro tipo de adrenalina, por decirlo de alguna manera. Y vimos que fue Vicky quien está. Ella es la que anuncia esa separación en las redes. Ya lo contabas que obviamente fue de mutuo acuerdo. Las dos entienden y se apoyan. Pero ¿en el futuro podrían reunirse? Bueno, todo es posible en este mundo, ¿verdad? Pero por lo pronto ahorita Vicky se va a dedicar a estar con su baby y yo me voy a dedicar a estar con mi baby. Esa es mi nueva producción. Tenemos un visto nuevo que va a salir y estamos muy emocionados. Yo muero de curiosidad por conocer qué dice tu papá sobre todo esto. Porque obviamente llevan desde el 2003 liderando esta agrupación. ¿Cómo ha sido eso para la familia en general? Fíjate que muy bien. Mi papá está muy contento. De hecho, ayer escuchó por primera vez las canciones. Está muy emocionado. Vio mi portada. También dice, mija, estoy muy orgulloso de ti. Yo sé que te va a ir muy bien. Y pues fíjate que me siento muy contenta y bendecida porque tengo el apoyo de mi papá y de Vicky. De hecho, Vicky está repostando todo en Instagram lo que viene para mí, ¿verdad? Y siempre nos vamos a apoyar. Siempre voy a estar aquí para Vicky y Vicky para mí. Y eso es lo más importante, tener el apoyo de tu familia. Y tenemos entendido que ya estás trabajando precisamente en tu nueva música junto a Edén Muñoz. ¿Qué nos puedes adelantar de eso? No sabía que sabían, pero sí es algo muy padre. Me siento muy honrada, ¿verdad? Va a quedar súper, súper bien. Bueno, ese no es Edén, ¿verdad? Ese es mi esposo que están viendo. Estamos ahí tocando. Pero sí, va a salir algo con Edén y está muy, muy padre. Muy padre y ahí estoy tocando los teclados. Es una de las últimas presentaciones. Pues me encanta y te deseamos muchísimo éxito, por supuesto. Vamos a estar más que pendiente a las redes sociales y a todos los temas musicales que lanzan. Y para que sepa, aquí tienes tu casa y nos encantaría un musical tuyo aquí en casa con Telemundo. Muchísimas gracias, gracias. Los queremos muchísimo. Gracias, Telemundo. Gracias por el honor. Gracias. Beso a ti. Marisol, te queremos. Y ojalá que pronto puedas venir aquí al estudio y nos cante una de sus rolas. Me encantó verla diferente, claro. Y qué linda se ve. Y qué bonito el nervio de cuando ya es una nueva etapa a pesar de toda la experiencia que tiene. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.